Amigos de todas las redes sociales que nos siguen, el día de hoy viernes 7 de junio empieza la segunda faena organizada por la Municipalidad Distrital de Yantaló, conjuntamente con la gente municipal de Cacerío de la Florida y todos los ciudadanos que se hacen presentes en la limpieza de la cocha de Burrocucha. Esto para un potencial turístico de Yantaló y por ende del Cacerío también de la Florida. Una serie de actividades se vienen desarrollando con estas faenas promovidas por la gestión municipal para la conservación de los recursos naturales que tenemos, el potencial de esta laguna de cocha de Burrocucha. Hoy están presentes todos los trabajadores, funcionarios de la Municipalidad para trabajar en conjunto para lograr los objetivos que se han planteado, que no es el futuro centro turístico de Burrocucha de Yantaló, Cacerío de la Florida. Se viene haciendo la limpieza de la maleza, tanto de la cocha, se empalma con el río Mayo, aquí por la boca de las teatras Cacerío de la Florida. Y seguimos nosotros presenciando y participando en la gran faena de limpieza del canal de la cocha de Tangumí aquí en la boca de Huascayaco, Cacerío de la Florida, jurisdicción de Yantaló. Toda la ciudadanía está participando, los pobladores en conjunto con la coordinación con la Municipalidad, districción de Yantaló, compañía del alcalde, técnico de alcaldes, regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad están haciendo labor de limpieza de la cocha de Tangumí. Una gran iniciativa, una gran gestión para seguir trabajando en beneficio de la población y por ende para un futuro de conservación de la naturaleza que viene aquí en la cocha de Tangumí. ¿De qué? ¿De los ejeridos? ¿De qué? ¿De qué, los ejeridos? ¿Joder? ¿De aquí del puerto 1? ¿De ahí? ¿De aquí, Dios? ¿Dehová? Bien amigos televidentes de las redes sociales que nos siguen en la página de la Municipalidad de Yantaló estas son las condiciones de la cocha de Tangumí la quebrada de Tangumí que está cerrada por la maleza pero gracias a la buena iniciativa de la población de la Florida en conjunto con la Municipalidad de Yantaló se viene ya desarrollando la limpieza de maleza para limpiar la quebrada de Tangumí y por ende también la limpieza de la cocha de Burrocucha estas son las condiciones de prolaves que la naturaleza mismo va generando su estancamiento acá haciendo de que la quebrada de Tangumí pues esté en estas condiciones cerrado por la propia maleza de la naturaleza pero gracias a la buena voluntad también de la gestión se estará realizando ya ya se está realizando la limpieza de las malezas y por ende el cauce de la quebrada de Tangumí para que la basura que generada por la naturaleza la maleza pues no haga su encauce y cierre pues con estas malezas las flores naturales del agua que vienen obstaculizando el libre, libre este tránsito del agua por su cauce natural pero esta gran obra se viene realizando en coordinación con toda la población de la Florida y la Municipalidad de Yantaló bien señores estamos en la quebrada de Tangumí que pasa por la cocha de Burucucha una fuente de la cocha de Burucucha es una faena haciendo la limpieza y de esta manera pues darle un acceso a la cocha de Burucucha con el río Mayo aquí estamos con los ciudadanos de Cacerío La Florida de igual manera también han venido el personal de la Municipalidad Digital de Yantaló aquí podemos tener al profesor Víctor alcalde de Yantaló profesor buenos días buenos días profesor Enrique profesor que bien encontraron nuevamente en este lugar un lugar muy atractivo algunas palabras profesor al respecto bueno primero quiero saludar a los jóvenes del Cacerío La Florida por esta importante iniciativa que han tenido nuevamente de poner en funcionamiento el emprendimiento Burucucha un recurso muy valioso para la práctica del turismo que si bien es cierto ha estado descuidado en estos últimos años pero hay iniciativas grandes de ponerlo al servicio de la comunidad sabemos que en las décadas pasadas ha sido un recurso muy valioso para el tema de la pesca tanto deportiva como la pesca artesanal sin embargo de repente la poca iniciativa de las autoridades del distrito y también de la provincia ha permitido que este recurso se pierda en la actualidad los comuneros están muy motivados y con el respaldo de la municipalidad creo que se va a ver nuevamente cristalizado este sueño de ponerlo al servicio de la comunidad generar nuevas formas de repente o iniciativas de diversión para que la gente que viene de Moivamba y de otros lugares se encuentren un espacio de distracción de distracción y confort cuando vengan con su familia los fines de semana muchas gracias profesor a ustedes maestro me imagino que te has hiposeado si estaba ahí como me daba ánimo la elvira me dice no hace nada pensando en la muerte no hace nada te va a dar dolor de cabeza nada más de tierra y nada nada más de 30 píquenle 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 a los Vamos a ver. Ahí es Don Ister, ¿verdad? No ha venido. Ahí están sus representantes. Uno está abajo almacenado, ¿eh? Pasa. Y el agua hacía por un costado. Sube, sube. En este barco el que sube, el que sube acá tiene de todo. Pero lo que nos falta es un par de venecas acá. Para hacerle bañar en este caño. Recuerde que te están filmando, ¿eh? No.